LADRONES Parece que los gitanos y gitanas solamente nacieron en el mundo para ser ladrones. Nacen de padres ladrones. Críanse con ladrones. Estudian para ladrones. Y finalmente salen con ser ladrones corrientes y molientes a todo ruedo. Y la gana de hurtar y el hurtar son en ellos como accidentes inseparables que no se quitan sino con la muerte. LADRONES 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 ¡Gracias! Una juez de esta nación, gitana vieja. ¡Gracias! 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 ¡Hermosita, ay, hermosita! La de las manos de plata. Más te quiere tu marido que el rey de las alpujarras. El dinero, el dinero, hijo, es la medición. Entre la sociedad gitana y los representantes del poder. La sociedad gitana y los representantes del poder. Música 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 Música